Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos de nuevo, que gusto poder estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien, que la estén pasando genial, que todo marche perfecto Y bueno, estoy muy contento porque quiero compartirles algo en lo que he estado trabajando durante los últimos meses, de hecho desde finales del año pasado Y es un pack de loot que he creado, pero no es un pack de loot cualquiera, es un pack de loot muy bueno con el cual vas a poder lograr colorizaciones blockbuster así, super super buenísimas Sabrán que yo soy muy fan de ver películas y series, así de que he escogido unas cuantas películas y series para poder lograr una paleta de colores muy única para cada loot Así de que lo que están viendo de fondo ahorita son pequeños demos que he preparado para que se den una idea, verán este pack de loot cuenta con 20 loots, o sea son 20, no son 5, ni 10, ni 15, son 20 Así de que se lo pueden descargar, vean este pack de loot va a estar a la venta en mi tienda, pero tranquilos, no vengo aquí a vender, ni vengo con las manos vacías Quiero compartirles un poco de esto completamente gratis para ustedes, yo les voy a dejar por aquí dos links, en el primer link te vas a encontrar en mi tienda donde te puedes descargar el producto Estará por aquí, ahora mismo no lo está, pero aquí lo verás, y por supuesto con precios sumamente accesibles, los que han comprado en mi tienda o compran saben que tengo precios super super accesibles Para que te puedas hacer de los proyectos nada del otro mundo, y también voy a dejar otro link donde les voy a compartir un poco de los loot que son completamente gratuitos Yo no sé cuáles de estos voy a escoger, pero les voy a dejar 5 de ellos, completamente gratis para ustedes, se los pueden descargar, y a lo mejor ya viendo como funciona te animas y pues compras todo el pack completo Pero como dije va a ser gratis, y para los que me apoyan, muchísimas gracias, saben que de algo tengo que vivir, y gracias por apoyarme siempre en mi tienda por ahí Así que vean, sin más preámbulo, cuando te descargues el pack te vas a encontrar con esto, vean que les he puesto nombres de películas, Black Widow, Dune, Free Guy, Hero, Eyes on Fire Y ya saben, todas estas películas que me he ido viendo, y pues de ahí saqué la paleta de colores, pero vean, sin más preámbulo, vamos a After Effects Vean, tengo por aquí un video, me gustó mucho este video porque es un video que no está editado, o sea es un video así desnudo, por decirlo de alguna manera, no tiene edición de nada Lo primero que voy a hacer es ir a capa, podríamos aplicar el loot directamente aquí al Forage, pero no me gusta hacer esto, y ya les voy a explicar por qué Para que ustedes también aprendan a hacerlo y que trabajen de manera profesional, ¿no? Bueno, vamos a ir a capa, vamos a ir a nuevo y vamos a crear una Jasmine Layer o una capa de ajuste Y vamos a ponerle de nombre, color, así, muy bien, es bueno trabajar ordenado Y teniendo seleccionado esto, vamos a venir a Efecto, y vamos a venir aquí donde dice Utilidad Y aquí verás que, pues, está la opción para aplicar un loot de color, ¿no? Así que vamos a decirle que sí, vamos a darle clic ahí Y en este caso a mí se me abre ya de una vez la carpeta, porque pues ya la tenía seleccionada Pero tú puedes buscar los loot en tu escritorio, o en la carpeta de descarga, o donde lo hayas descargado, ¿no? Así de que ya solo los trae, vean, vamos a empezar con el primero, vamos a seleccionar este Black Widow Vamos a darle a abrir y vean que con solo un clic, ¡boom! Ya se aplica esto ahí, y para los que son muy, muy curiosos Pueden ir a ver en Google los pósters de estas películas Y van a ver que la paleta de colores es igual, en serio, lo digo con mucha humildad, de verdad Trabajé mucho en esto, muchas horas de dedicación hasta lograr estas colorizaciones Y bueno, vean, aquí está la primera, me gusta muchísimo este color así medio, no lo sé, como leather o cuero que le da Otra cosa, le dije, ¿no? Esto de la Jasmine Layer o la capa de ajuste Porque si de pronto sientes que el loot es como muy agresivo con tu Forage Teniéndolo seleccionado, presionaste y te va a dar acceso a la opacidad Vean que ahora está en 100%, pero si yo le comienzo a bajar por aquí un pelín Vean como el loot comienza a retroceder un poquito por acá Y vean la diferencia, vean, voy a callar la capa de ajuste Vean, ese es el video original Y así se ve con el loot Una gran diferencia, ¿no? Muy, muy bueno ¿Qué les parece si probamos otro? Vamos a seleccionarlo y vamos a darle Clear Vamos a hacer lo mismo Vamos a aplicar un color loot Ya no tenemos que ir aquí a Utilidad porque, vean, aquí se queda grabado el último efecto que usamos Así que solo le damos clic ahí Y vamos a probar otro, por ejemplo, qué sé yo Vean, hay uno que me gusta mucho por aquí Este Hobbit me gusta mucho Vean la colorización que vamos a lograr con este Vamos a darle a abrir y vean eso ¡Bum! Me encanta porque revive estos colores así Vean, de hecho, este modelo aquí, como que lo están pintando de azul, ¿no? Vean sin el efecto Vean cómo revive el fondo también Es increíble Incluso el pantalón de cuero que parece ser que usa esta mujer Lo revive literalmente Vean la luz O sea, estas son pequeñas cosas que van sumando en tu trabajo Que al final, cuando terminas el renderizado Pues tu trabajo se mira muy, muy profesional, ¿no? Así de que, vean, no los voy a explorar todos porque no quiero aburrirlos Pero sí, le garantizo que todos, todos te van a ayudar muchísimo Vean, vamos a probar este que se llama Ratchet Me gusta mucho Este es un loot en el que trabajé como por, no me acuerdo cuántas horas Pero muchas, muchas horas Vean este loot lo que hace es revivir de manera así, pero brutal Los azules que están en nuestro video Vean la diferencia, ¿no? Este es el video original y este es el video con el loot Si sientes que de pronto se, como que Bueno, en este caso me gusta como se ve Pero si sientes, como dije Que es demasiado el azul Pues solo le bajas aquí la opacidad, ¿recuerdan? Lo que les mostré Y ya puedes, este, ahí Ya puedes ir logrando la tonalidad que a ti más te guste, ¿no? Me detuve a explicarles esto Y usé este loot a propósito Para que veas que puedes lograr cosas muy, muy interesantes Pero que también tienes el control Para que puedas medir Qué tanto protagonismo tu loot va a tener En el Forage que estás trabajando, ¿no? Otra cosa interesante es que también se puede hacer con fotografía Vean, tengo por aquí una fotografía muy bien lograda Tengo por aquí una capa de ajuste también Y vamos a aplicarle otro que me gusta muchísimo también Que es este que se llama Orion Vean, vamos a aplicarlo Este loot me encanta, vean eso Vean eso Este incluso revive un poco más los azules ¿Recuerdan? Lo que les acabo de estar mostrando Vean cuando lo aplicamos Lo hace ver, pero perfecto Incluso los amarillos aquí Vean esto Le da un color así Oro Muy, muy bueno Y vean cómo, cómo, cómo Cambia todo Incluso su piel Pero sin ser tan agresivos Vean eso Esta es la fotografía final, ¿no? Y esto es, esta es la original Así Se dan cuenta cómo con un loot Y un poquito de paciencia Puedes darle, este Una, una vistosidad O un look diferente A tu trabajo Así de que, bueno Yo no quiero aburrirlos más Voy a dejar que ustedes exploren el loot Como dije, no quise venir con las manos vacías Solo a decirles, ok, vayan y compren No, sino quise también compartirles algo gratis Y bueno, para los que me apoyan también Muchas gracias por eso De verdad, eso me ayuda mucho A que yo pueda, pues, seguir creando contenido ¿No? Algunas personas me dicen No, bueno, dalo gratis Y sí, yo quisiera Pero, pues, también tengo que pagar electricidad Internet Y también Tengo que comer Ustedes saben Así de que nada, muchachos Muchas gracias por su atención Aquí les dejo este pack El cual, pues, este Con el cual estoy muy contento De que ustedes puedan descargarse Y que espero Y bueno, espero que sea de mucha utilidad Y bueno, si tienes alguna duda O algún comentario Déjamelo por aquí En la cajita de comentarios Que yo los estaré leyendo Así de que sin más, muchachos Me despido de ustedes Cuídense mucho Y nos vemos por ahí En un próximo video tutorial Sobre After Effects Hasta pronto